ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO Elementos de seguridad de Felipe Carrillo Puerto denunciaron al comandante Guillermo Delgado y a la encargada del despacho de la presidencia municipal Teresa Cruz Quintanal por querer obligarlos a firmar un documento donde desisten al Fortaseg. Y es que la mañana de este lunes Guillermo Delgado citó a 40 policías en el Cabildo para retirarles el apoyo del Fortaseg, porque supuestamente no les corresponde, cuando la ley dice que todo elemento activo debe recibir de 11 a 14 mil pesos por este seguro. Los inconformes manifestaron que Paoli Pereira había prometido uniformes y viáticos que nunca les entregó y que ahora por medio de Teresa Cruz los están intimidando y presionando para que firmen este documento y si no lo hacen los darán de baja. Por último mencionaron que este dinero ya no existe ya que fue utilizado para la campaña a reelección de Paoli Pereira Maldonado y que es por ello que los amenazan para desistir a un dinero que les corresponde por derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!